Gracias por acompañarnos en este espacio informativo, les saluda Wilmer Madrigal y el día de hoy les traemos uno de los testimonios de los excarcelados políticos que fueron desterrados de Nicaragua por orden de Daniel Ortega, esto como parte de una serie de entrevistas que vamos a presentar en el transcurso de esta semana. Antes de iniciar, los invitamos a dejar sus opiniones y sugerencias en los comentarios. El día de hoy, 13 de febrero, tenemos con nosotros a Alex Hernández, quien nos acompaña desde Estados Unidos. Alex fue detenido el pasado 24 de agosto de 2021 y esta es su segunda excarcelación. Alex, ¿cómo recibís esta noticia de destierro y de excarcelación que fue ordenada por Daniel Ortega? Bueno, es una mezcla de sentimientos. En primer lugar, yo creo que cualquier lugar es mejor que la cárcel. Cualquier lugar es mejor que la cárcel. Obviamente están nuestros deseos personales. Bueno, yo hubiese querido de la cárcel a mi casa, ¿no? De la cárcel a mi gente, a mi pueblo. Pero cuando estábamos todavía en la celda esperando que nos trasladaran a donde fuera, que nos pasen a llevar, yo dije, mi escenario negativo a todo esto, el peor escenario que yo me espero, es mi casa por cárcel, ¿no? De ahí el resto de ganancia. Y la verdad es que lo que vino fue algo de película, o sea, nunca lo hubiese imaginado siquiera. Que hubiese sido el destierro, ¿sí? Pero bueno, ya el paso fuera de la cárcel ha sido dado y ahora los pasos siguientes van a ser unos tras otros mejores que el anterior. ¿Podrías comentarnos cómo fue ese momento en el que se dieron cuenta que iban fuera del chipote? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Realmente les informaron algo? ¿Les dijeron para dónde iban? ¿Cómo fue eso? Nosotros no nos imaginamos nada hasta ese mismo día, hasta muy en la noche. Todo el día pasó con cierta normalidad, por así decirlo. La jornada normal en la cárcel, desayuno, almuerzo, patio sol, para algunos hubo bastante énfasis en darnos patio sol de manera recurrente todo ese día. Ese mismo día nos cortaron las uñas, llegaron a preguntarnos por cuestiones de nuestras familias, para la visita familiar. Entonces, yo tenía la expectativa de que iba a haber pronto otra visita familiar, que sí quería agregar a alguien más, que sí, pues bastante amabilidad. Y nada normal, todo transcurrió tan normal que incluso Javier Álvarez, que tenía que ir a juicio, fue a juicio y regresó su condena. Me condenaron, me dieron 10 años y, pues nada, ¿qué escuchaste? Nada, unas bolas ahí de que supuestamente van a liberarme y cosas así. Pero, pues nada diferente a las noticias que siempre recibimos. Todo transcurrió normal el resto de la tarde, escuchamos en el mediodía llegar algún vehículo. Pensamos que había alguien nuevo, porque nosotros solo escuchamos, pero no podemos ver nada, ¿no? Entonces ya identificamos los sonidos y dijimos, hay nuevos, parece en las chiquitas, en las preventivas. Vimos pasar alimento hacia las preventivas y, pues, tiene que ser un nuevo y en la tarde, en efecto, pasaron desfilando por el módulo una persona que nosotros no reconocimos y que la llevaron a la senda pequeña de castigo. Y tratamos de gritarle para que dijera quién era, pero no respondía. Bueno, seguramente lo habían coartado a no decir ninguna palabra. Y entonces a partir de las seis de la tarde o antes de eso, comenzamos a escuchar un ruido de vehículo grande entrar a la zona de parqueo de donde estábamos nosotros y bajar gente y cosas así. Entonces nosotros, ¿qué pasa? Y de repente llegan con unas colchonetas a dejarla en el módulo, varias colchonetas, a meterle y decirle a Dora que haga más espacio para acá y con una cosa que el otro. Llevaron más colchonetas hacia los otros módulos. Entonces nosotros dijimos, yo lo que asumí es que están trayendo a la gente de los distritos. Entonces yo quedo viendo a Dora y le digo, Dora, están rejuntando a la gente. Lo único que puedo decirle esto de mi experiencia pasada de mi carcelación en el 2019, es le digo que en enero del 2019 se llevaron a toda la gente del chipote hacia la modelo en un solo montón. Y ya después de eso, en febrero, fue de liberación. Entonces le digo, solamente puede ser eso, ¿no? Están reagrupando. Y lo tomé por esa deducción porque recién habían terminado de remodelar todo el chipote. El chipote sufrió muchas remodelaciones, ampliaciones de módulos para poder atender a más presos, ampliaciones de salas de visita, ampliaciones de un montón de cosas. Entonces yo dije, entonces para eso era todo, para juntarlos a todos en un solo lugar. Pasó todo normal, dieron la cena, hubo la limpieza, hubo el medicamento, todo normal. Y de repente vemos que entran desfilando con nuestra ropa, ¿no? Y nos dicen, cámbiense y pongan su uniforme en la misma bolsa y mis hijos en sus chinelas y eso todo. Nada más, nada más. Yo se lo dije, porque iba a ver a los chicos y le dije, esta seña. Sí, y Alex, de casualidad, ¿lograste ver a alguno de los demás presos políticos al momento que llegaron a las instalaciones? No, 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 eso es imposible. Eso es imposible porque el área donde los llevaron a ellos está alejada de la zona de celdas. Solamente escuchamos, escuchamos algunas cosas. Pero no podemos ver nada, sobre todo porque pusieron en la remodelación que hicieron, cerraron toda la pista. Eso es imposible. Entonces, yo dije, nada puede ser más que nos vamos, nos vamos a casa, a casa por cárcel todos hoy. Y lo hacen desde ahorita porque era temprano, ¿no? Pasaron, nos llevaron un sándwich con una gaseosa y de repente llegan y dicen, la siguiente persona va en esta lista. Y van al bustal, nos juntan y luego nos dicen, no sabemos a dónde van, así que no están juntando nada. Y nos reúnen y al final, no sé a qué hora era, nos sacan desfilando y cuando vemos un bus. Y yo dije, bueno, nos vamos. Luego yo pensé que la pregunta que me hacía es, ¿cómo hacer el recorrido? Porque aquí hay gente de todos lados, o sea, va a ser una jornada larga de entrega. Yo pensé que eso iban a hacer, pero cuando veo que van a hacer a Norte y coge recto hacia, como que va para Tipitapa. Y si realmente dije, no puede ser, vamos para la Modelo. Y yo iba viendo, iba pendiente del vehículo delante y de repente veo que dobla hacia el aeropuerto. Entonces, estos más nos van a sacar de Nicaragua. Eso, vamos fuera de Nicaragua, o sea, la opción menos, menos, menos verosímil, o sea, ¿qué? Entonces nos quedamos viendo y nos dicen, ustedes todos van para los Estados Unidos y Norteamérica, van a firmar esta hoja y el que no la firma, se regresa conmigo. Comprendo. De hecho, con la información que teníamos, era que Estados Unidos había establecido que iba a recibir a las personas que estuvieran de manera voluntaria, dispuestas a salir del país. Pero con esto que nos estás comentando, quiere decir que el régimen en ningún momento les solicitó o les comunicó a ustedes esta decisión, si querían salir del país o que iban a ser trasladados a Estados Unidos. No, eso nunca se nos dijo. Como nunca se nos ha dicho la mayoría de las cosas, o sea, pasan cosas y a nosotros no, solo nos mueven. Así fue para la vez que nos presentaron en los medios. A nosotros no nos consultan ni nada, solo salgan, pónganse aquí, háganse allá y ya está. O sea, nosotros no somos objeto de consulta de nada, no sabemos absolutamente nada. Y hasta en el momento se nos indica, ustedes van para los Estados Unidos y Norteamérica. Firmen esto y el que no lo firme, se va de regreso conmigo. Y para las personas que no conocen, ¿verdad? ¿Cómo podría vos describirnos? ¿Cómo son estas instalaciones, estas celdas de castigo y estas celdas que el régimen mandó a preparar en lo que se conoce como el chipote? Un espacio, bueno, tenés dos tipos de celdas, ¿no? Las celdas de castigo son celdas muy pequeñas para dos personas. Un espacio de dos por dos, tal vez, por un metro cuadrado, por un metro cuadrado. Y luego tenés la celda, podríamos decir, de uso común, un poco más grande. Que estaba destinada para ser para seis personas, pero casi siempre estuvimos solamente dos personas por celdas. Por lo menos en el modo de donde yo estuve, pues, que es de donde yo tengo un equipo de hola. De cuatro por cinco metros cuadrados. Y bastante oscuro el ambiente, sobre el luz en el pasillo. Verjas, podíamos ver al compañero del frente, pero la mayor parte de todo este trayecto de presidio no tenían prohibido comunicarnos entre nosotros. Solamente decía que teníamos que hablar con el compañero de celda. Y esto que en voz baja, pues, llegando a puntos tan absurdos que hasta nos regañaban por estornudar fuertes. Entonces, absurdo, ¿no? Pero ya de un mes para acá, un par de meses para acá, ya la represión de ellos hacia nosotros, hacia ese control de disciplina, fue bajando, 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 hasta el punto que ya. En los últimos días podíamos conversar libremente entre nosotros. Básicamente nos dejaban solos. Y comenzamos a orar, comenzamos a hacer cosas, a practicar, a poder cantar. Muchas cosas que antes no podíamos. El año pasado comenzó un proceso de ampliación, de continuidad, un módulo nuevo. Y luego la ampliación de otro, que era pequeño, para más espacios. Y luego vimos que era para, precisamente, más presos políticos, cuando vimos que fueron ocupados por hacer lotes, la camada de los UNAMO, y todas las personas perseguidas. Sí. Y con respecto a la propuesta que el gobierno de España le hizo, leímos, pues tuvimos información, que él estaba ofreciendo ciudadanía a ustedes, a los 222 presos excarcelados políticos, que fueron, básicamente, desterrados de Nicaragua, ¿verdad? Con esta acción de locura que aprobó la Asamblea de Nicaragua, y que también, pues, el régimen mandó de carácter de urgencia para poder concretar ese destierro. ¿Qué planes tenés? ¿Va a tomar esta oportunidad de España? ¿O cuáles van a ser los siguientes pasos? Bien, por ahora yo estoy evaluando todas las oportunidades que se me ponen enfrente, no toda una decisión. Creo que es algo prudente, que quiero recomendarle a los demás encarcelados, de tomar el tiempo necesario para sopesar cada una de las oportunidades y posibilidades que se nos pongan enfrente, y que mejor se adapten a sus necesidades. No todos tenemos las mismas necesidades, no todos tenemos la vida resuelta aquí en Estados Unidos. Yo creo que casi nadie tiene la vida resuelta aquí en Estados Unidos. ¿Y cuáles son sus metas y objetivos personales? Lo que sí puedo decirte es que mi objetivo es prepararme, comenzar a estudiar desde cero. Mi carrera fue borrada de tajo, no existe. Ya esa era una herencia de mi primer carcel de edad en 2018. Mi carrera fue borrada. Entonces tengo esa meta, quiero estudiar, pero quiero ver dónde es el mejor lugar para hacerlo y dónde puedo también estudiar y trabajar, porque no se vive nada más de amor a Nicaragua, ni de decir la lucha así, hay que comer. Ya no estamos en Nicaragua donde el arrocito y el frijol nunca faltan entre manos solidarias. Hay que depender de uno mismo. Y las dos metas son esas mías, trabajar y estudiar, y ya el resto vendrá por añadidura, y quiero ver cuáles son las mejores opciones que se amoldan a ese propósito mío, que no necesariamente tiene que ser adaptado. Después hay otras opciones. Voy a evaluarlas con bastante tiempo. Alex, pero si tienen información acerca de esta proposición que está haciendo el gobierno de España, ¿ya lo han contactado algún representante español? El embajador español estuvo aquí y nos estuvo dando algunas orientaciones sobre él. Dijeron que iban a estarse comunicando con nosotros porque tienen que hacer varias... Compartir información entre el Departamento de Estado norteamericano y el gobierno de España porque a ver si hay algún tipo de cambio en el estatus de nuestro una vez que decidamos aceptar la nacionalidad española. Entonces quiere decir que no es necesario viajar a España para poder obtener esta nacionalidad. Según entiendo, no es necesario irse a España. Quiere decir que únicamente el gobierno de España lo que quiere es que, por decirlo así, ustedes no queden en el limbo sin una nacionalidad tras la locura cometida por la dictadura de querer quitarle la nacionalidad nicaragüense a cada uno de ustedes. Entonces, ¿se podría decir de esa manera? La verdad es que es un bonito gesto del gobierno español. El mundo se ha solidarizado con nosotros y yo espero que esa solidaridad no solamente se limite a las 225 personas que estamos acá, hay miles de personas que han venido exiliadas de Nicaragua que no por no haber estado en una celda con nosotros significa que no han sufrido con nosotros. Hay que, yo hago ese llamado a todo el que pueda es tener las manos solidarias con aquellas personas que están esperando cruzar las fronteras que también vienen con una mano adelante y una atrás. No es fácil abandonar el país. Nunca ha estado en mis intenciones estar en los Estados Unidos de Norteamérica. Nunca hubo una opción exiliarme. No se me preguntó tampoco y ahora tengo que asimilarlo y adaptarme a vivir en este país que no es en mi país, que es un mundo diferente totalmente. Pero algo se ha llamado a que si tenés la posibilidad apoyés a las otras personas. Alex, yo sé que esto es un poco complicado pero nos gustaría saber si puedes, claro, contestarnos que si tuvieras a la dictadura Ortega Murillo delante de vos a Daniel Ortega, a Rosario Murillo, ¿qué le dirías? Mira, te voy a decir algo que le he dicho al resto de colegas periodistas tuyos en ese tipo de preguntas estoy siendo muy no estoy dando algún tipo de declaraciones al respecto porque tengo familia todavía en Nicaragua y estos tipos no son no están bien de la cabeza y son maquiavélicos y terribles. Así que no. En ese tipo de comentarios sí te voy a quedar no por temor sino por prudencia y amor hacia los que quieras. Sí, claro, es comprensible Alex, no prestas cuidado. De hecho, agradecemos el que hayas dado esta entrevista que nos hayas compartido esta parte de tu testimonio de lo que fue este proceso y realmente pues valoramos mucho eso y queremos saber si tienes alguna apreciación con respecto al tema de Monseñor Rolando Álvarez. A mí Monseñor es un santo en vida ya no han podido con él lo más importante como me decía alguien que me consultó es que su espíritu está libre y Monseñor como una persona de Dios que a él la carne realmente no le importa tanto como el espíritu y el mismo evangelio lo dice tener cuidado no con lo que te vulnera el cuerpo y la carne sino con aquello que puede dañar tu espíritu y definitivamente el espíritu de Monseñor para nada ha sido vulnerado yo creo que está más fuerte y las oraciones de cada uno de los igreses nicaragüenses ya sean católicos o no católicos inclusive que sean solidar con él lo mantienen fuerte es un ejemplo un ejemplo de resistencia y yo estoy seguro que él al igual que nosotros va a salir el mismo pero él de alguna manera ha decidido aceptar su cruz aceptar esta cruz y llevarla como un gran temple y determinación como hombre de Dios que es porque sabe que no no lo va a abandonar el día Para ir finalizando Alex nos gustaría si podrías mandarle un mensaje a la población nicaragüense que continúa resistiendo tanto dentro como fuera del país nada más que alegría por estar de nuevo entre todos ustedes entre todas las expresiones organizadas yo creo que hay que darle un tiempo a esta camada de escarcelados que acabamos de salir para sanar sus heridas y luego ver qué nivel de involucramiento van a tener en el excelente trabajo que han venido haciendo todos creo que todos debemos de entender de que somos necesarios los escarcelados que acabamos de salir no tenemos la respuesta mágica no traemos la receta escrita de qué es lo que vamos a hacer eso es muy mentira muy mentira no tenemos esa respuesta yo creo que tampoco es válido hacer ese tipo de presión hacia la persona y yo les recomiendo a mis compañeros encarcelados calma calma sanen sus heridas disfruten a su esposa a su esposo a sus hijos se lo merecen no es abandonar la lucha abandonarse con su familia no lo es al contrario es fortalecerse para continuar luego y una vez repuesto ver qué horizonte va a tener esta lucha no termina aquí la lucha va para un poco más de tiempo esta es una nueva fase de la lucha y el inicio de un camino de retorno hacia Nicaragua que no sé cuánto tiempo va a tomar pero que definitivamente va a pasar y en algún momento yo Alex voy a valorar de qué manera me puedo sumar a seguir empujando esta carreta yo les agradezco todo lo que han hecho por nosotros no hay más que decir gratitud y felicidad y por supuesto que vamos a poner nuestro esfuerzo pero nosotros no tenemos las respuestas y no vamos a solucionar el mundo de la noche a la mañana calma paciencia serenidad y seguir levantando nuestra voz por los treinta y pico de personas que quedan ahí todavía muchísimas gracias Alex por compartir con nosotros este espacio y desde Radio Darío expresamos nuestra cercanía y nuestra solidaridad con vos y con los demás de doscientos veintiún presos políticos que han sido excarcelados y que hoy se encuentran en este proceso de ver cómo resolver su vida a ustedes por acercarnos gracias por esta oportunidad y seguimos adelante muchas gracias y bendiciones para todo el pueblo de Nicaragua bueno amigos de Radio Darío era Alex Hernández excarcelado político y desterrado por la dictadura de Daniel Ortega de Nicaragua quien nos compartía parte de su testimonio queremos agradecer su sintonía e invitarlos a estar pendientes de las demás entrevistas que vamos a tener en el transcurso de esta semana con otros actores que fueron también excarcelados y que se encuentran en Estados Unidos los invitamos a dejar sus sugerencias y opiniones en los comentarios además de compartir esta entrevista y este segmento estuvo con ustedes Wilmer Madrigal